¿Están llegando? La gente de Yacívera está por ahí. A cargo de su director, el amigo Ariel Rolón, está por ahí. Cuánta la señora Silvia y arrancamos con el lanzamiento. Gracias a las autoridades, a la gente, a los miembros del gabinete municipal que están acompañando a este lanzamiento. Al presidente del Consejo de Durante, el señor Héctor Duarte. Muchas gracias, señor presidente. Ahí está la señora Silvia también. Gracias, Silvia. ¡Gracias! 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 Y por allá de eso, a partir de la semana que viene vamos a estar poniendo en valor lo que va a ser el corsódromo que va a estar emplazado por la avenida Gendarmería Nacional con tribunas, iluminación, las vallas correspondientes, sillas, mesas y todo lo que tengamos que hacer para mayor comodidad de todos los que vayan. Van a participar de estos carnavales. Tenemos una gran expectativa y le agradezco nuevamente a todos y a cada uno de ustedes que hoy se han acercado acá para dar el puntapié inicial de los carnavales 2023 Santa Lucía Corrientes, el mayor de los festejos y los éxitos para las tres comparsas. Y bueno, muchísimas gracias a todos y a disfrutar de lo que va a ser las tres noches de los carnavales santaguseños. Gracias. Y estamos en carnaval. Acompañamos con las palmas porque vamos a recibir a la primera comparsa de esta noche. A ver las palmas. Comenzamos a levantar el ritmo en Santa Lucía, señora, señor. Es el momento de recibir. Y vamos a hacer una pequeña reseña histórica de la comparsa. Nació en el mes de septiembre del año 1999 con un grupo de amigos, amantes del carnaval, con la dirección de Claudio Zavala. Ese año la comparsa salió con 120 integrantes, bailarines, batería. Se dio inicio en la comparsa Bella Lucía desplazándose por la calle Corrientes con bailarines y bailarinas brillando con el tiempo. Se llamó la comparsa del pueblo. Ya con 24 años la comparsa viajó representando a Santa Lucía en distintos lugares. Desde lugares cercanos como Salta, Cujuy y también en el programa más visto del país, Show Match. Es el momento de presentar a sus figuras también. Este año la comparsa Bella Lucía representa la isla encantada de Bella Lucía. Fuertes los aplausos. Y es el momento de presentar a su reina, Marisa García. Fuertes los aplausos. Arriba la gente de Bella Lucía. Estamos de carnaval, señora, señor. Llegó la fiesta del pueblo. Su reina Marisa García. Reina de la comparsa Bella Lucía. Este año representa la isla encantada de Lucía. Le pedimos que a Marisa se llegue hasta el medio, por favor, se la va a colocar en la banda. Le coloca en la banda su directora y creadora, Gladys Tavall. Va a colocar la corona, va a coronar a la reina de Bella Lucía, edición 20-23. Arriba la gente de Bella Lucía, su soberana Marisa García. Bienvenidos a la reina que se quede por ahí, por favor, porque vamos a convocar a la reina infantil. Recibimos a Nayara Bolaño. Adelante, Nayara. Fuerte los aplausos para los representantes, los más distintos de Bella Lucía infantil. Nayara Bolaño. Va a colocar la banda a la reina infantil. Edición 20-23, edición 20-23. Colocamos la banda. Y colocamos la corona también. Coronamos a la reina infantil. De reina Lucía, sus figuras principales. Reina Mayores, Marisa García, Reina Infantil, Nayara Bolaños. Fuertos aplausos. Están las dos reinas, de Mayores e Infantiles. Recibimos a la embajadora Denise Gauna. Adelante, embajadora. Fuertos aplausos. Embajadora mayor Denise Gauna. Recibimos también a la embajadora infantil Morena Jacqueline Valenzuela. Adelante, Morena. De las figuras principales de Bella Lucía. Anunciadora Sofía González. Adelante, Sofía. Fuertos aplausos para Sofía también. Grandes figuras de Bella Lucía. 20-23. Recibimos ahora bastonera de comparsa Rocío Bucío. Adelante, Rocío. Reina de Batería Infantil, Luisina Ojeda. Está por ahí la bastonera. Luisina Ojeda. Y recibimos a la reina de batería mayores, Tiffany Condorín. Está por ahí la reina de batería. Recibimos a sus figuras principales. Adelante, reina de batería mayores. Que canta y zapas. Que tus ojos es negro. Ahí está. Adelante, 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 adelante. Luisina Ojeda. Y Tiffany Condorín. Reino de Batería Infantil. Reino de Batería mayores. Tiffany Condorín. Y de esta manera, se presentó las figuras. Se coronó a la reina mayor y reina infantil. Reina mayores, Marisa García. Fuertes aplausos para la reina. La invitamos a que vayan tomando su lugar. Y a Nayara Bolaño. Muchas gracias. De la agencia de Villa Lucía. A su figura, fuertes aplausos. De Liz Gaúna. Embajadora. Embajadora infantil. Morena Jacqueline Valenzuela. Anunciadora. Sofía González. Bastonera de comparsa. Rocio Bucio. Reina de batería infantil. Luisina Ojeda. Reina de batería mayores. Tiffany Condorín. Coordinadores generales de la comparsa. Mauricio Colman. Alfredo Lecano. Adrián Francioni. Emanuel Moreno. La jefa de su profesora. Ana Zavala. La abuela. Directora de batería. Directora de batería, perdón. Adrián López. Directora y fundadora de la comparsa del pueblo. Gladys Zavala. Fuertes aplausos. Fue la gente de Villa. Se está preparando para el show. ¡Saltando! 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 ¡Adrián! ¡Saltando! ¡Es nuestro favor! ¡Como lo estamos preparando para este carnaval! Señora el Señor va a hacer una gran fiesta en Santa Lucina. Y es el momento de recibir a la gente de la comparsa yacíbera. Arriba todo el mundo. Inició su desfile en el año 2003 Contando con 60 integrantes A cargo de la vigente Presidente, señora Silvia Coronel Y el señor Jorge Rodón Fundadores de dicha comparsa A su vez, contamos con un grupo de padres y madres Que colaboraron incansablemente Para brindar un digno espectáculo En la actualidad Con 110 integrantes Además, este 2003 Estamos cumpliendo 20 años Interrumpidos Agradecemos a todos y todas Por compartir estos carnavales Santa Dulceños Está la gente de Yacyberá ¿A dónde está la gente de Yacyberá? Lo escucho Arriba, arriba, arriba Y presentamos A su reina mayor Rocío Angelel Moreno Estamos ahí Su reina, por favor Adelante, reina Reina mayor Rocío Angelel Moreno Va a colocar la banda Su señora Presidente Señora Silvia Coronel Adelante, Silvia Al medio Rocío por favor Para colocar la banda Y de esta manera Tomar tu lugar como reina Edición 2023 De la comparsa Yacyberá Esta comparsa que está cumpliendo 20 años De mucha fiesta De mucha alegría Mucho color Para todos los santaluceños Para todos los santaluceños Sobre todo Para la gente del gran barrio Yacyberá De esta manera Coronamos a su reina Fuerte los aplausos Rocío Angelel Moreno Nueva reina Nueva soberana Yacyberá Adelante Fuerte los aplausos Con la gran alegría Se viene La reina De menores Diana La gran sonrisa La gran alegría De participar Y ser La nueva reina De infantil Edición 2023 De Yacyberá Un gran semillero Que tiene La gente de Yacyberá Hace muchos años Trabajando con Todos los chicos del barrio Tanto Silvia Como Jorge Y todo El gran grupo De padres y madres Muchos aplausos Para esta hermosa comparsa Santa Luceña También 20 años Y llamamos A todas sus figuras Embajadora Mayor Milagro Y barras Adelante Milagro Debe música Debe música Charly Embajadora menor Victoria García Adelante Victoria Fuerte los aplausos Para Victoria Muy bien Victoria Bastonera de comparsa Brenda González Adelante Brenda Fuerte los aplausos También para Brenda Ahí está la gente De Yacyberá 20 años Reina de batería Yanina Cardoso Adelante Yanin Anunciadora Gilda Ruiz Díaz Adelante Gilda Yacyberá ¿Cómo está Yacyberá Este año 2023 Se vino con todo Recibimos Recibimos A subyector de batería Adel Rolón ¿Está por ahí? Tiene que sumarse Ahora más tarde Bueno Ahí está La foto Con la gente De Yacyberá Fuerte los aplausos Para Yacy Yacyberá 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 La comparsa La luna brillante Del Barrio Y Tatí Que llega a los carnavales 2023 Y se van preparando Yo les cuento a todos Los que están presentes Tenemos un show De todas las bandas De todas las bandas De las tres comparsa ¿No? Están todas Así que Quédense porque va a haber Un show Increíble Tanto de Bantucada Como De las bandas Que van a estar acompañando A cada Comparsa Y ese momento De continuar Con la gente Del Pájaro Brillante La comparsa Que le dio nuevamente A Santa Lucía Los carnavales Y quiero pedir Un fuerte aplauso Para Gustavo Coletti Uno de los iniciadores De los carnavales En Santa Lucía Desde muy joven También Volvió al carnaval Después se sumó La amiga Gladys Zavala También se sumó La amiga Silvia Y otras comparsas más Así que Hoy nuestros carnavales Van a seguir Sumándose Más comparsas Seguramente En otras ediciones más Muy bien Durante un largo tiempo El Rey Momo Dormía en Santa Lucía Hasta que Un 12 de febrero De 1998 Nace un ave brillante Que despliega Sus alas Ocasionando Tal ruido Que el Dios De la burla Despertó El pájaro El pájaro brillante Tu verá La comparsa fundadora La comparsa Del pájaro brillante La comparsa Y es el momento De recibir A su reina infantil Dayana Soledad Gómez Gómez También diseñador También diseñador Que creo que Bueno Así cuando Iniciaron los carnavales De esa manera Los chicos Se iban Arreglando Para Llevar Un Lindo carnaval Así que Felicitaciones También a Gustavo Fuerte los aplausos Ahí para Tu reina infantil Dayana Soledad Gómez Coloca La corona El amigo Gustavo Coletio Vinítez El presidente Y fundador Se viene Se viene Se viene Se viene De Urúbera En Santa Lucía Vuelve el carnaval Y este año Nuevamente Con la comparsa De cara Y es el momento De recibir A su reina Luzmila Nerea Dotti Adelante Reina Buenas Aplausos Para su nueva Soberana Que con toda Su belleza Con todo Su brillo Y escritor Va a estar Llevando Los mejores Atributos La comparsa Del pájaro Brillante Urúbera Fuertes aplausos Ahí está Urúbera Urúbera Coloca La banda El amigo Gustavo Coletti Adelante Gustavo Le colocamos Los atributos Y de esta manera Urúbera También Comienza a tener Su nueva Figura Su nueva Reina Su nueva Soberana En esta edición 2023 Y es el momento De colocar La corona Llevamos a Lilian Coletti ¿Está por ahí Lilian? Adelante Lilian Una mujer La bajadora Grande Lilian Fuertes aplausos Hermanaza de Gustavo Llevamos adelante Esta gran comparsa Se quedan un montón Gustavo Y Lilian Un gran trabajo Que llevaron adelante Dos personas Muy queridas También ¿Eh? ¿Qué dice por aquí? Llevamos ahora A su embajadora Infantil Alexia Coletti Merino Está por ahí Fuertes Los aplausos ¿No está? Bueno Está de viaje No dice Bueno Convocamos A la embajadora mayor Guadalupe Belén Pobolo Adelante Su Embajadora mayor Guadalupe Belén Pobolo Recibimos a su bastonera mayor Lara Sánchez Lara Sánchez Adelante Fuertes los aplausos También para ella ¿Cómo se viene? Urubela ¿Cómo vuelve? Urubela Esta edición 20-23 Contamos ¿Eh? Debe música Debe música Charly Estamos de carnaval Señora, señor Recibimos a La reina En batería Jimena Esteves Urubela Vamos Quimera La compansa Del pájalo brillante Recibimos a bastonera mayor Infantil Ailín Monzón Adelante Ailín Fuertes los aplausos También para ella Bastonera infantil Y de esta manera El carnaval Así que estén atentos A las redes sociales En las redes oficiales Tanto del Inente Municipal Como también De la cuenta oficial Del municipio Bueno Bueno, como continuamos Bueno, como continuamos ahora Está la gente Están los chicos listos Está la gente De Bella Lucía Por allá Está La batería De Bella Zamba Estamos listos Por allá Le vamos a pedir A las autoridades ¿Cómo va a ser? Miramos todo para allá Miramos todo para la calle corriente Nos damos vuelta Gracias a todos los secretarios Directores De la gestión El Inente Roberto Villoro Que están presentes también Agradecemos su presencia Segurando el trabajo Estamos todos listos ¿Dónde está el público De Santa Lucía? Somos muchos Somos muchos Se puso linda la noche Damos un poquito de música Charly Dime música La gente de Bella Lucía Que está por ahí Estamos todos listos Estamos preparados Atención Atención ¿Dónde está la gente De Bella Lucía Esta noche? Y cuando estemos preparados Estemos listos Le vamos a dar la aposta Al amigo Mati Al Mati de la Valle Que va a estar acompañando A la gente de Bella Lucía Mati si quiere Se puede poner allá En medio de la calle ¿Eh? Terce Que grande el sonido Agente Bruno El sonido Un gran trabajo Los chicos también Bruno Gracias Mati Para allá del carnaval Está la gente de Santa Lucía Vamos a intentar Venga para acá Acá tenemos que venir Acá Acá viene acá Acá viene la gente A ver Está la gente de Santa Lucía Quiere vivir el carnaval ¿No lo viste? ¿Estamos todos listos? Mati Venga Mati Vale El sonido Van a ingresar aquí Con este lugar Y van a estar Frente al escenario En las autoridades Estamos todos listos ¿Dónde está la gente? De Santa Lucía La Biblia Lucía Vamos al lugar Por favor Amigo A ver Por favor Vamos viendo el lugar Todo detrás El bañado Gracias a todos los medios Presentes también Hermoso Lanzamiento de carnavales ¿Eh? Hace mucho que lo vivíamos Está tan linda Que tiene Santa Lucía ¿Están listos Mati? Adelante El Mati Con la gente De Santa Lucía Adelante Vamos Muy pero muy buenas noches Santa Lucía Está bonito Está todo libre La banda Se prepara Ok Gracias a la gente Buenos a todos Gracias a todos los medios Ahí con el control Todo bien Tenemos nuestro visor Por supuesto El carnaval De Santa Lucía Se empieza a vivir Entramos con la comparsa Al pueblo Empezamos Esta noche Espectacular Abrice Perdón Se la juega Te acompaña A la comparsa Al pueblo Estamos listos Se prepara Santa Lucía Carnavales oficiales 2023 Cuando quiera Comenzamos A vivir Esta noche Con la comparsa Villa 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 Lucia Lucia So 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 Palmas 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 Se viene Se viene La comparsa Villa 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 Proveo las palmas Arriba Santa Lucía Show Show Con Villa Lucía Quiero palmas 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 Quiero palmas 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 La comparsa Vista Vista Palmas ¿Qué pasa? Aquí Marisa García La reina Taco Passa Laira Ara La reina Patina Oitre Pacadona 3 1 2 3 5 5 6 6 6 7 7 8 10 11 12 13 14 15 15 15 16 16 16 17 18 17 17 18 18 19 22 23 24 25 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este lanzamiento nunca ha visto, hace mucho tiempo que se hacen los lanzamientos oficiales y es la primera vez en mucho tiempo que hay mucha gente, mucha gente que se convocó, que se llevó hasta la Plaza Libertad, así que muchas gracias a todas las personas, a todos los chicos, a las mamás, a los papás, a los abuelos, a las abuelas que se llegaron hasta acá. Bueno, cuando hacemos todos preparados, echa la batería, hecha así verá, fue la elección del amigo Ariel Rolón. Y empezamos con esta segunda con fuerza, y así verá, en esta noche, es lo que va a hacer nuestro par de males 20, 23. Cuando estemos listos, por favor, arrancamos. Ya en los próximos días, están atentos a las redes oficiales del interés de Municipal Roberto Villordo, le pueden seguir en el interés de OK, ahí está en el Instagram también, va a estar dando a conocer todas las novedades con respecto al precio de ventanas, tema de sillas, tribunas, y también en la red oficial del municipio en Santa Lucía Unida, lo pueden seguir también, van a ver todas las novedades, así que ahí pueden seguir todas las redes oficiales del interés de Municipal Roberto Villordo. ¿Estamos listos? Ahí está la gente de Yassi, ¿verá? Ahí viene la batería. ¡Atención! De esta manera, le damos la bienvenida a la batería de Yassi. De Yassi verá que se viene. Dame un poquito de música, Charly. Yassi, 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 Yassi. Yassi, Yassi. Yassi, Yassi. Se reina la batería, Yanira Cardoso. Adelante, Yanira. Yassi, Yassi. Se viene, se viene. Yassi verá de esta manera. Este lanzamiento oficial. Carnavales 20-23 Adelante, ya sí Música, música, música Carnavalos Fiesta de la Unión de la Meta Se vienen los carnavales para la negra de la región Los carnavales entre los seños Lo que va a ser el gran trabajo Y todas las compasas del municipio Y para que va a ser el corzón Venga, ya sí, ya sí, ya sí Noche de lanzamiento Noche de Carnaval Vuelve el ritmo Santa Lucía En avance El presidente Arriba todo el mundo Palmas y palmas Porque estamos Vuelve el ritmo Señor y señor Y se van a poder decir Sí Maíz de la energía Vuelve el ritmo Es una gran batería Vuelve el ritmo 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 En esta mitad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Con distintas notas. Listas protagonistas de estos carnavales. Aficiados por la municipalidad de Santa Lucica. Así que muchísimas gracias a la gente del municipio. Y vamos a estar viviendo un programa especial donde va a conocer todo lo que tiene que ver con nuestros carnavales. Gracias. Los lunes, miércoles y viernes. Nos vemos en el carnaval, se llama el programa que va a estar conduciendo el amigo el Mati de Lava. La poquita música y ya se viene el desvelo. Ya se viene, 1 vela. 2 3 2 3 5 6 6 6 7 7 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!